¡Suscríbete al canal! En donde el porcentaje de internautas que cada mes buscan empleo o propiedades por esta vía representan aproximadamente el 15% del total, como sea en este ramo, las apuestas son altas, pues se anticipa que para el 2018 el mercado de los clasificados digitales podría crecer 75% para llegar a los 200 millones de dólares, incremento frente al cual las principales empresas ya se laman los billones.